Entre Danlí y Trojes, con el desbordamiento de la carretera, esto a la altura de la comunidad de Cifuentes, exactamente a unos pocos metros de la posa de la policía de la frontera. No hay carretera. No hay, han quedado incomunicados completamente. Esta foto que nos ha enviado la gente, Cecia, nos confirma que no hay carretera. Sí, son fotografías tomadas en este momento, gracias a nuestros televidentes que están activos, reporteros anónimos de HCH. Esto es en Trojes, Danlí. Sí, esto es en Trojes, Danlí, exactamente en el sector de Cifuentes. Han quedado incomunicados, producto de las fuertes lluvias que han estado cayendo en las últimas horas ahí en la zona oriental. O sea, se hundió este tramo. Sí, todo ese tramo. Es que ahí había una falla ya. Bueno, le digo, creo que es el mismo lugar, nada más que allá era de noche y aquí de mañana ya hundido. Sí, y esa era una falla, don Eduardo, que ya hace varios días incluso los mismos pobladores del lugar venían denunciando y producto de la lluvia ya completamente quedaron incomunicados. Esto entre Danlí y Trojes en el sector de Cifuentes, exactamente a unos pocos metros de la posa de la policía de frontera. Compañero Julio Ruiz estará en breve en el lugar transmitiendo en vivo. También las lluvias han provocado problemas en el sector del lloro. Mire, todo esto es... Esto es...